Solo una vez me hizo dispara Carnaval, carnaval, con la noche pintada en la esquina Carnaval, carnaval, perfumando con pomozo harina Carnaval, carnaval, fue por mí el cristal de su beso Y en hojín de misterios ya para eso La adoré carnaval, carnaval Comedia al fin de darle aquí La colombina se escapó Con un payaso de acerrín y qué sé yo Se hizo cartón, la calle gris y el corazón todo al final De la diosa al feliz carnaval Carnaval, carnaval, con la noche pintada en la esquina Carnaval, carnaval, perfumando con pomozo harina Carnaval, carnaval, fue por mí el cristal de su beso Y en hojín de misterios ya para eso La adoré carnaval, carnaval Y en hojín de misterios ya para eso La adoré carnaval, carnaval